Me brilla la cara, ¿qué hago? Mientras me preparo para la clase de hoy, porque lo de hoy es una masterclass, vengo a contarles que a pedido de muchas de ustedes, hoy les voy a dejar una rutina básica de skin care de día y de noche y mis productos recomendados. Soy Julia La Torre, la profe de estilo de las redes. Comenzamos. Antes que nada, quiero aclarar que no soy dermatóloga ni médica y que este es un video netamente informativo donde yo, con mi experiencia de asesora de imagen, maquilladora profesional, les voy a contar cuáles son mis productos favoritos y que yo recomiendo para una rutina básica de skin care. Por supuesto, aclaro que cada una de ustedes tiene que ver a su dermatólogo y ver realmente qué es lo que su piel necesita en caso de padecer algún tipo de problemática en la piel, como puede ser rosácea, dermatitis, piel sensible o algún tipo de enfermedad en la piel. Entonces, únicamente yo les voy a dejar algunos consejos que ustedes luego van a tener que corroborar con su dermatólogo. Así que, comenzamos. Para una buena rutina de día, voy a separarlo en rutina de día y rutina de noche y les voy a dejar acá un listadito de las marcas que a mí me hicieron muy bien y que me han recomendado a mis dermatólogos y sí me funcionan. Primero voy a arrancar con las marcas para que ustedes tomen nota de estas que fueron las que a mí me funcionaron y me funcionan aún al día de hoy. AVEN, ISBIN, EUSERIN, LA ROCHE POSÉ, VICHI, STILODER, FILORGA, L'ORIAL. Son algunas de las marcas que a mí me han funcionado y que yo hoy en día, de vez en cuando, voy intercalando y son productos que claramente van a encontrar dentro de mis productos de limpieza, de belleza y de cuidado personal en cuanto a mi rostro. Rutinas de día, rutinas de noche. Hay varias más que seguramente ahora me estoy olvidando, pero esas son como la base de mis rutinas de skin care. Tancón, L'Occitane, Sisley, París. Esas son algunas de otras marcas que yo he probado y de las que he tenido rutinas completas y también me han funcionado muy bien. Pero nos vamos a quedar con el primer listado porque además son productos que son bastante accesibles y que están al alcance de todas. Así que comienzo, rutina de día. Al levantarse, chicas, lo primero que hay que hacer es limpieza, lavarse muy bien la cara. Vas a utilizar productos que no te provoquen tanta resequedad en la piel y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque yo que toda la vida tuve la piel grasa, tuve que ir acostumbrándome a que mi piel ha ido cambiando y estar tan acostumbrada a usar jabones líquidos, todos productos libres de aceites, tan para pieles muy grasas. Hoy por hoy los tuve que dejar porque ya no me estaban haciendo bien porque claramente me resecaban muchísimo la piel. Entonces, para limpieza, algún tipo de producto suave que no reseque muchísimo la piel, yo recomiendo, yo hoy estoy usando este mousse de Aven y uso un mousse de Filorga. A mí me gusta la textura de mousse porque se hace como una espumita con el agua, se activa con el agua y además estos dos productos son desmaquillantes. Yo los uso para el día y para la noche cuando me saco el maquillaje. Luego lo que hago es, para los restos de maquillaje que puedan quedar, pasarme un poco de agua micelar. El agua micelar es salvadora, pero para los restos de maquillaje. No es para sacar de fondo toda la suciedad de la piel porque yo siento que me queda todavía suciedad. Entonces, para un toque final, yo le paso con un pad agua micelar. Y finalmente le paso agua. El agua micelar no se recomienda dejarlo sobre la piel y es mejor luego enjuagar y pasar abundante agua y listo. Posteriormente, en una rutina de día, lo primero va a ser el contorno de ojos. Contorno de ojos que hidrate esta zona. Se suele resecar mucho. Yo les cuento mi experiencia en Buenos Aires, que es más húmedo. Mi piel se siente distinta. La textura es otra. Enseguida mi piel se ve como con otro brillito, se ve como más viva y más oleosa. Pero en Ciudad de México se me reseca muchísimo a raíz de que el clima es más seco y la contaminación, por supuesto, eso también cuenta y tiene mucho que ver. Y mi piel cambia completamente cuando yo voy de Buenos Aires a Ciudad de México. Entonces, utilizo productos que me humecten muy bien mi contorno de ojos. Yo estoy utilizando ahora tres. Uno de la marca de La Roche-Posay. Yo les voy a dejar los productos acá con su fotito o videíto. Estoy utilizando el de Estiloader, que es como un complejo de tres productos. Yo voy usando distintos productos. Algunos descongestivos, cuando tengo los ojos un poco hinchados y me voy poniendo estos que son como con textura de gel. Y este otro de la marca Hydraed, que es una marca argentina, que súper recomiendo. Es una muy buena marca. Con esos colocadores que además te dan como un fresco en el contorno de ojos, es muy bueno. Y esa es la parte número uno de mi rutina de día. Luego tenemos, en una rutina básica, vamos a tener directamente la crema hidratante. Pero podemos tener un paso anterior o dos, que puede ser el tónico o la loción. Y luego puede ser el serum y luego la crema hidratante. Entonces, yo voy directamente al serum. Para ustedes puede ser un serum, este de Revitaliz de L'Oreal. Chicas, de verdad es bastante accesible. Yo lo recomiendo. Es muy bueno. También recomiendo este serum de Isdin, de La Roche, de Aven. Cualquiera de estos que yo les estoy mostrando funcionan muy bien. Además de Revitaliz. Las marcas son muchas. Yo les digo los que a mí me funcionan y los que yo recomiendo. Y ahora estoy usando el Advanced Night Repair de Stiloder. Este lo empecé a utilizar el año pasado. Le doy un poco de descanso a mi piel. Voy mezclando los productos o los uso un tiempo y luego paso a usar otro para que mi piel no se acostumbre. Y de verdad es una atención después. Luego del serum pasamos sí a la crema hidratante. La crema hidratante de día va a ser muchísimo más liviana que la de noche. Esa es la diferencia entre las dos. La de día tiene una textura más suave, más liviana y la de noche es un poco más pesada. Yo recomiendo esta de Revitaliz si usas el serum. Luego esta crema es una rutina excelente. La recomiendo 100%. La de día. Luego tenemos la línea de noche. Yo estoy utilizando esta otra crema también de Stiloder. Esta amarillita. Yo le digo amarillita pero es así como dorada. A mí me funciona muy bien. Luego del serum me coloco esta otra crema y es mi gran rutina de día del momento. Y para cerrar el protector solar, chicas. No puede faltar. Yo les digo algo. Utilizo ahora este de Aven que para mí es un 10. Porque cada vez que yo me lo voy poniendo en la piel veo cómo se va poniendo de un color piel. Lo saco del pomo y aparece blanco. Miren, yo acá les estoy mostrando. Sale blanco y luego cuando yo lo voy esparciendo por mi rostro se va poniendo como de un color piel. Y de verdad te deja la piel como un terciopelo. Terza. Perfecta. Una vez que yo hice mi rutina de limpieza y me pongo el protector solar no se imaginan cómo queda el maquillaje. Una vez que yo me hice toda mi rutina limpieza, skin care y me pongo el protector solar el maquillaje queda estupendo. Es un 10. Es imposible que el maquillaje no se luzca cuando nosotros tratamos muy bien la piel antes de maquillarnos. Entonces, esto es un ABC. Todas las maquilladoras las van a volver locas y les van a decir si no tratas la piel el maquillaje no va a quedar bien y eso es realmente 100% así, chicas. Rutina de día y pasamos a la noche. A la noche cuando llegamos del trabajo súper cansados con la piel estresada de haber estado en la calle la contaminación el smog la lluvia la humedad la resequedad el frío violento en las zonas donde hace mucho frío nuestra piel se reseca. ¿Qué se recomienda? Limpiar de manera total y absoluta nuestro rostro limpieza absolutamente de todo yo una vez que me desmaquillo cuando a veces me cuesta sacar la máscara de pestañas le he llegado a pasar dos a tres pads de limpiador de máscara y a veces hasta con un hisopo lo mojo con desmaquillante de ojos y me paso por la línea de pestañas porque no me gusta que me quede nada de resto de máscara de pestañas les juro chicas que soy sumamente estresada con ese tema porque siento que me estoy haciendo daño cuando me voy a dormir y me queda algo de maquillaje es una maña y una locura mía pero se los quiero transmitir porque yo sé que de verdad debemos ir a dormir con el rostro sumamente limpio y liviano de maquillaje agarra el micrófono porque no sé si se estaba escuchando bien sigo por favor si te está gustando este video dale like no se olviden de acompañarme y apoyarme con un like porque esa es la mejor manera de que youtube se dé cuenta de que el video está funcionando si te está gustando tu like es muy bienvenido una vez que nos limpiamos el rostro vamos a la rutina de noche va a ser exactamente igual que al día pero vamos a agregar un producto más que es un serum que puede ser de vitamina C contorno de ojos serum de vitamina C lo podemos usar a la noche yo recomiendo estos que les voy dejando acá debajo están las marcas la fotito son muy recomendables chicas y la vitamina C algunos dermatólogos la recomiendan usar de día otros dicen que mancha la piel con los rayos de sol si ponemos protector solar no pasa nada yo les digo algo por las dudas no lo uso lo uso a la noche entonces yo recomiendo un buen serum de vitamina C para la noche o bien puede ser yo estoy usando el Advanced Night Repair de Stiloder y también estoy usando este otro que me enviaron de regalo que es muy bueno que me gustó que es de la marca Lube no sé si lo pronuncié bien la verdad pero se los recomiendo y acto seguido pasamos a la crema hidratante la crema hidratante de noche va a ser bastante más pesada como bien ya les dije porque claramente no nos estamos maquillando entonces directamente nos dejamos la crema y nos vamos a dormir entonces la que yo estoy usando de noche es la misma rutina de Stiloder estoy con la azul que es la crema de noche es muchísimo más pesada la textura que la crema de día y es espectacular a mí me funciona muy bien y también recomiendo la línea de noche de Revitalik L'Oreal es excelente chicas la recomiendo y por supuesto BG Eucerin todas las marcas que les nombré al comienzo son marcas que también recomiendo Aven es una de mis favoritas y yo Aven la descubrí por un tema en mi piel yo fui a mi dermatóloga en 2009 por un ataque de herpes que había tenido por estrés y ella ahí me dijo te vas a ser la mejor amiga de Aven y empecé a utilizar Aven y fue un antes y un después para pieles atópicas para dermatitis para pieles sensibles es de mis marcas favoritas y yo de verdad nunca creo que me voy a despegar de Aven y otra marca que me había olvidado de nombrarles al comienzo que quiero que la dejen acá en la lista es Clinique he utilizado Clinique que la descubrí también en ese periodo cuando yo estuve mal de mi piel esta rutina de Clinique la super recomiendo la utilicé muchísimos años y bueno y de vez en cuando me vuelvo a comprar sus productos me compro el desmaquillante de ojos es una de las marcas que siempre tengo ahí listas para incorporar a mi rutina de Skincare así que bueno quiero dejarte un resumen aquí con todo lo que yo te nombré como es una rutina básica de día una básica de noche para mujeres de más de 40 años y acuérdense chicas que cada mujer es un mundo yo eso lo digo siempre no solamente para vestirnos sino también para tratar nuestra piel para nuestros tratamientos de belleza no todas las mujeres pueden utilizar los mismos productos entonces yo solamente acá te dejo una idea marcas para que puedas considerar pero no te olvides de ver a un dermatólogo y de tratar tu piel de manera especial porque todas somos especiales y debemos darnos ese tratamiento así que cuéntame qué te pareció este video si te sirvió si tienes más preguntas para hacerme y en algún momento podemos incorporar algún profesional de la piel y hacer un vivo juntas qué les parece bueno las leo en comentarios y me pongo a trabajar al respecto no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y de suscribirse al canal y como siempre les digo con nuestra imagen comunicamos soy Julia Torre la profe de estilo de las redes y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo nos vemos la próxima